Música Bueno, en estos dos puntos de la ciudad se ha venido presentando durante todo el día un enfrentamiento de un grupo de jóvenes contra la fuerza pública en el trabajo que hacemos Ejército y Policía Nacional un hecho desafortunado y que lo queremos evidenciar estos grupos de jóvenes no solo están cometiendo un delito ante el bloqueo de vías sino que también están cometiendo varios delitos y están exigiéndole plata a la comunidad eso es extorsión, están amenazando a la comunidad están dañando propiedad privada y también edificios públicos cerca a estos lugares donde se encuentran y algo más grave, están lanzando las conocidas bombas monotop para quemar a nuestros funcionarios de la fuerza pública de la Policía Nacional y del Ejército pero también están disparando con armas de fuego ya son dos lesionados que hemos tenido en estos puntos seguimos con toda contundencia con el único fin de capturar a estos delincuentes que se han infiltrado en estos puntos también llamamos la atención se está ofreciendo una recompensa hasta 10 millones de pesos al ciudadano que nos ayude a identificar plenamente estos individuos quienes lo estamos mostrando ante la comunidad y donde también se presenta el delito que están cometiendo como es el tráfico de armas de fuego el porte ilegal y además de eso la tentativa de homicidio, las lesiones patronales que hoy están generando estos vándalos, estos delincuentes ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!